hola hola mi gente linda un besito muy muy grande para todos aquí saludando los deseándoles muchas cosas buenas en este nuevo año y bueno yo ya estoy haciendo mi tabla de visualización la había tratado de empezar hace un tiempito atrás en casa de una amiga que nos reunimos para hacerlo pero me tuve que ir a buscar alaya y tuve que hacer cosas y aunque tenía recortes no había podido completar esa tabla de visualización hicimos en el programa además un segmento en donde uno hablaba de qué cosas importantes debía tener en esa tabla de visualización y para los que no saben pues la tabla de visualización es esas cosas que tú quieres lograr en este nuevo año o en tu vida no tiene que ser en una fecha en específica que la haga yo la estoy tratando de hacer ahora que comience el año pues para estar enfocada pero la puedes hacer en cualquier momento y la debes poner en un lugar en donde puedas verla para que eso por lo que estás trabajando y puedas enfocarte en ello y puedas lograrlo en mi tabla de visualización he puesto muchas cosas y le dado bastante importancia estoy sentada afuera porque adentro me me da mucho frío en la casa y aunque pienso que tengo el aire alto siento que tengo frío en la casa así que me viene para acá afuera y es que estoy haciendo mi tabla de visualización entonces en la tabla de visualización puse un compás esto fue una idea de la chica que fue a hoy día a explicar cómo se hace la tabla de visualización pues como para saber siempre hacia dónde me quiero dirigir una brújula para poder tener como una orientación de hacia dónde quiero ir puse diving deep into 2023 o sea que sumergiéndome profundamente en el 2023 puse sabiduría y adiós como de las primeras cosas que quiero quiero destacar y debajo de eso puse a la familia que incluye obviamente a mi hija laia pero también a otros miembros de la familia mis hermanos mis sobrinos puse amistades a las que quiero mucho y que quiero que sigan en mi vida en este 2023 y poder seguir creando memorias con ellos en este lado que viendo lo de frente sería como mi lado derecho puse new beginnings en términos de amor y cosas que quiero que quiero lograr en eso de respeto propio de amor propio de amor de pareja para ponerlo ahí y que en algún momento lo pueda visualizar para cuando llegue en un futuro puse cosas de trabajo pues me veo en el programa en hoy día puse fotos de mis compañeros puse bailar puse una claqueta también como para lo mejor algún proyecto en en el dramático en la televisión puse sitios donde quiero donde quiero viajar y qué quiero hacer viajar hacer glamping tomar vuelos y viajar por las diferentes partes del mundo y puse diferentes nombres de sitios donde anheló me gustaría ir puse barcos y lugares y en este lado de acá puse todo lo que quería trabajar en términos personales de salud de a seguir haciendo ejercicio de clases de baile de relajarme de spa que me encantan tratamientos faciales despertar a nuevos horizontes con nuevos brillos puse dinero a ver será que me puedo ganar el mega milión la loto el powerball algo o seguir trabajando para ganar dinero y puse cantidad de dinero pues para que para que se vea se visualice uno mientras uno lo visualice puede trabajar para eso y puede lograrlo de bienestar en el cuerpo trabajar el cuerpo en términos de que sea una figura bonita volverme a hacer sentir sexy otra vez el curso yoga salud y figuras de cosas que me gustaría o si cosas de alimentos de seguir alimentándome saludablemente y bueno todo eso lo hice como para visualizarlo y tratar de lograrlo en este año nuevo espero que ustedes también se fijen metas se tracen y visualicen cosas que quieren lograr y trabajen para ello para que así puedan tener una motivación todos los días de hacia dónde quieren ir y si se salen un poquito de esa motivación al verlo otra vez puedan volver a enfocarse los quiero mucho y les deseo un muchas cosas bonitas y buenas